Yo les diría que en bien de todos, este último día lo vivamos en tranquilidad, lo vivamos en paz y que gane quien gane, nos sumemos todos al ejercicio de esa nueva autoridad porque finalmente los que vivimos somos los que vamos a ver si los beneficios llegan o no llegan y en cuatro años más vamos a tener la posibilidad de cambiar si así no se hace. Pero no puede ser que esto se transforme en una batalla o en una descalificación porque no es lo que se busca, aquí se buscan las mejores gentes para administrar. Y desgraciadamente lo que hemos conversado recién, esto de andar en discusiones, estar saliendo en la prensa permanentemente por denuncia, de todo tipo, engloba un poco este ejercicio democrático en que la comunidad por sí sola tiene que definir cuáles son sus autoridades para los próximos cuatro años.